qué tal buenas tardes oigan el día de hoy quiero descongelar un pavo aquí en el horno eléctrico ya me ganaron las prisas obviamente este ahorita me decidí por preparar un pavo pero pues vamos a descongelarlo aquí en el horno eléctrico ya ven que les he compartido otros vídeos donde hemos descongelado carne de puerco carne molida carne de pollo y todo ese rollo entonces pues ahora vamos a descongelar el pavo obviamente este es un pavo ahumado pesa 6 kilos 6 kilos 10 gramos a ver si puedo hacer un acercamiento miren 6 kilos con 10 gramos y pues se supone que ya está lento se lo voy a encuerar y lo vamos a descongelar le quitamos la red y pues vamos a quitarle el remache obviamente ya la ve una charola que es donde lo voy a poner obviamente aquí trae el la etiqueta es rectangular charola multiusos resiste hasta 3 kilos y el y el pavo pesa 6 pero pues lo bueno que aquí tengo otra de repuesto bueno nada más lo voy a poner así porque acá está la charola que utilizo para hornear esto lo voy a poner así vamos a encuerarlo y aquí está el la pechuga entonces pues vamos a hacerlo pero está apretado vamos a empezarle a quitar pues a mí se me hace más fácil o se me está haciendo más fácil cortarlo por acá bueno aquí trae otra otra envoltura miren acá está bueno pues ya lo encueré acá viene pues más a ver saben que lo voy a dejar aquí en la bolsa y lo voy a poner pues aquí en la base ya quedó nada más que me ensucio déjenme limpiarme sale pues entonces ya lo voy a descongelar y vamos a meterlo les digo que yo lo voy a meter con todo y la bolsa lo voy a poner hasta abajo de manera que pues no toque el plástico así ya y pues va a ser igual como las otras veces hay que tomar el tiempo para que vean más o menos cuánto tiempo me llevaría descongelarlo pero pues lo voy a descongelar a 150 grados fahrenheit o 65 grados celsius en la función hornear ya le di vuelta a todo por 120 minutos sale entonces a 165 grados 150 grados fahrenheit o 65 grados celsius más o menos función hornear por de 120 minutos o podrían ser 90 pero pues ahí lo dejamos sale y pues mientras yo voy a hacer otras cosas miren aquí va a estar el relleno para para después entonces aquí dejamos el cronómetro y ahí dejamos el horno que haga su trabajito al ratito nos vemos oigan pues ya pasaron las dos horas de este de la descongelación del pavo entonces pues prácticamente así es como va entonces déjenme sacarlo porque no está muy caliente vamos a ponerlo por acá y así obviamente pues ahí hay caldo ya está menos pues sí ya está prácticamente frío entonces a ver déjenme sacarlo de aquí bueno pues lo voy a sacar pero a ver si no hago un batidillo entonces miren se supone que aquí trae una reja una red y vamos a sacarlo todo este jugo vamos a quitar esto de aquí voy a poner el pavo por acá esto lo voy a dejar por lo mientras así para quitarle la red bueno lo de menos es cortarlo o sacarlo de acá o voy a hacer todo un batidillo a ver espérenme bueno pues lo de menos es cortarlo miren porque obviamente pues ya está totalmente descongelado si entonces lo digo lo de menos es cortar la red o sacarlo bueno pues vamos a cortarlo esta cosa ya quedó aunque pues las piernitas miren vamos a separarlo pero saben que miren allí adentro trae ¿qué trae ahí adentro? aquí todavía hay un poquito de hielo entonces lo voy a meter una hora más sí déjenme acomodar aquí que ya hice todo un batidillo a ver pues más o menos ya limpie y les digo que lo voy a volver a meter otra hora más sí digo no pasa nada ahora lo voy a poner así igual a 300 a 150 grados Fahrenheit o 65 grados Celsius pero ahora le voy a poner la función convección y vamos a ver cómo se comporta en esta hora más o menos por ahí sale entonces ya lo puse otra hora ya en total lleva dos horas y pues al ratito nos vemos oigan pues ya pasó la otra hora de estar descongelando el pavo entonces pues prácticamente así es como va ya lleva tres horas más o menos sí tres horas y cachito descongelándose entonces miren pues así es como va a ver déjenme sacarlo y vamos a ponerlo por acá miren aquí ya se está cocinando esto no sé no sé para qué es a ver déjenme quitar el horno de aquí a ver pues ya hice espacio y entonces obviamente allá adentro todavía hay este hielo miren entonces lo que voy a hacer es que se lo voy a sacar y ya para empezarlo a rellenar sí entonces pues déjenme hacerlo es que no lo puedo voltear porque se cae todo el caldo o también se podría dejar están de acuerdo el hielo pero pues ocuparía espacio para rellenarlo pero pues ya el chiste es que queríamos descongelar nuestro pavito en el horno eléctrico es que no le puedo ver en el interior pues sí prácticamente ya no hay nada les digo se lo dejan pero va a ocupar espacio y ya o quieren que lo limpie bien para ver pero pues es que ya prácticamente ya no tiene a ver pues sí bueno pues el chiste es que ya lo descongelé y ahora sería cuestión de rellenarlo pero eso va a ser en otro video ¿sale? entonces ahorita la idea era descongelarlo y nos llevó prácticamente pues tres horas tres horas y veinte minutos más o menos el haberlo descongelado ¿sale? entonces ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero pues ya prácticamente ya se descongeló nuestro pavo y esto miren así está todo el jugo ¿sale? ¡Bye!